Bueno, seremos la importancia de hacer entrega de este título de dominio en la casa de Don Ramón. Cuéntenos qué significa para Don Ramón ser definitivamente dueño de su pedacito de tierra. Bueno, contenta, feliz, con el corazón apretado de tanta felicidad, porque al ver los ojos de emoción de esta hermosa familia, uno puede sentir que el trabajo que realizamos de manera conjunta, tanto el gobierno con los municipios, hoy día es consecuencia de un título de dominio, donde ellos van a poder mejorar su calidad de vida. También darles las gracias a la municipalidad representada por su alcalde, Rafael Vera. Él nos pidió una audiencia, nos levantó esta inquietud, estuvimos trabajando de manera conjunta, y hoy día, gracias a Dios, podemos estar acá, vienes a tu casa, como se llama, y vinimos a entregar la buena noticia. Siempre hemos dicho que es el Ministerio de las Buenas Noticias, y hoy día, gracias a este título, ellos van a poder postular a muchos beneficios que tiene tanto el gobierno de Chile, como también la municipalidad. Así que creo que hoy día, lo que está pasando en nuestro país, y esto es un gran ejemplo de que de manera conjunta, todos, todos podemos colaborar a que este país sea mucho más justo y mucho mejor. Gracias a todos ustedes, gracias a la autoridad, a todos, me siento muy feliz, y no quiero sentir más feliz porque ya me va a asustar el guacho. Y no siento, tranquilo, tranquilo. Ahora voy a ir tranquilo, no voy a molestar a ustedes, y eso. Cuéntenos, ¿cuántos años esperando esto? Bueno, yo aquí llegué al 78, después me fui de aquí, y me fui como el 86, 86 me fui de aquí, me fui de Antofagasta, trabajé por allá, lo que tenía que hacer, después me vine para casa ahí, y ahora tengo como tres años aquí. Vemos una casa hecha puro esfuerzo, por lo que se... Sí, no, si esto no, era puro madera que recogí por ahí, no hay que me dieron, po. Sí, pues y de a poquito, como le dice la señora que dio por aquí y por allá, la vamos arreglando. Que este es el Chile que todos queremos, este es el Chile justo que estamos buscando, ¿cierto? Hoy día el pueblo se ha agrupado en las calles buscando justicia, y esto creo que es una forma de hacer justicia. Él tiene acá una carpetita muy linda, ¿cierto? Y sale una llave. Con esta llave, como decía la Seremi, va a poder abrir muchas puertas. Se le abre el subsidio, ¿cierto? De agua, de luz, y que indudablemente va a mejorar su calidad de vida en este lindo sector como es Rivadavia. Me imagino que emocionante como los alquenos llegan cumpliendo sus sueños. Sí, sí, muy contento. Este es un trabajo mancomunado que hemos hecho con la Seremi de Bienes Nacionales. Nosotros en estos siete años de administración y con diferentes Seremi hemos trabajado, yo creo que hemos pasado al centenar ya de títulos entregados, así que es una gestión que ha liderado el alcalde Rafael Vera en conjunto con los vecinos de vivienda, en el cual nos hemos preocupado de todos los vecinos de nuestra comuna, en entregar mejor calidad de vida, en entregar un espacio donde ellos puedan vivir y mejorar, ¿cierto? Todo su entorno, todo su clima familiar, ¿cierto? Y disfrutar de esta hermosa comuna como es Vicuña. Vamos a seguir trabajando en esta metodología, ¿cierto? Y el trabajo mancomunado que tenemos con la Seremi de Bienes Nacionales y entregando, insisto, calidad de vida a nuestros vecinos. Antes que todo, muy agradecida al alcalde, a toda su gente que tiene, colaborando con él, que es una persona muy humana, muy consciente, donde te ve, te saluda, no es una persona que no está presente, siempre está presente para todo el pueblo. Así que muy agradecida, ya que ahora vamos a poder tener agua, luz, cosas que necesita básica el ser humano para vivir. ¿Qué le parece que también haya venido la Seremi a sí mismo, los representantes del alcalde? Nosotros no pensábamos que hagan venir ustedes tantas personas importantes como el Seremi, que es un ente tan importante, pero estamos muy agradecidos con la presencia de ustedes, estamos muy agradecidos, estamos tan felices, estamos tan felices, no sabe usted la felicidad que los trae a nuestro hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!